Hola amigos, bienvenidos una vez más a TV Super Glow, el día de hoy les traigo este video para que ustedes hagan una funda para su microondas, está súper fácil, véanla cómo la podemos ocupar, ya vieron, nos vemos en el videito, aquí los dejo, aquí les digo bye bye, adiós. Con la ayuda de nuestra cinta métrica vamos a medir nuestro microondas, aquí me está marcando 53, de alto aquí me está marcando 28, ahora de todo alrededor de nuestro microondas a mí me está marcando 100, le voy a poner 111 por la bastilla, Ahora aquí con lo largo vamos a marcar los 111, yo le voy a poner 112, ahí está, 102, 100, no, apenas alcanzó la tela para los 11 y eso me falta un poquito, pues así lo vamos a dejar. Ahora se me pasaba que aquí vamos a medir el ancho, aquí se alcanza a ver, me midió 38 y pues aquí lo vamos a marcar hasta el 38 que está bien siendo aquí. Ahora lo que hice yo fue empalmar, doblar la tela en 4 y pues ahora voy a cortar a los 38 centímetros que aquí nos está marcando, esto lo hice para que sea más rápido. Aquí se alcanza a notar. Y como verán ya está cortada nuestra tela de 111 por 38, ahí se alcanza a ver. Vean como apenas nos dio lo justo, como nos está cubriendo perfecto. Ahora lo que nos falta es esta parte de aquí. Ahora yo aquí volví a doblar la tela otra vez en 4 y aquí tengo el 28, yo le voy a cortar 29 por el largo, bueno, la bastilla que le vamos a doblar alrededor. Vean, ahora aquí ya está cortada y pues ahora vamos a cortar el largo, que se acuerdan que nos midió 54, ahora yo le voy a aumentar 1 y vean como nos quedó. Ahora sí vamos a la máquina y del resto de la tela no se preocupen porque les voy a mostrar cómo hacer la funda para la licuadora. Bueno, en esta parte de aquí no se grabó, disculpen, pero yo dividí la tela de 111 a la mitad, le hice un piquete y igual hice con la tela que nos midió de ancho 54, lo dividí a la mitad y junté piquete con piquete y le pasé la máquina dejándole un espacio para poderle hacer el dobladillo. Ahora bien, aquí ya vamos a terminar, igual le dejamos un dedo y rematamos. En este pedacito de aquí le vamos a pasar lo que viene siendo la over en esta misma costura que acabamos de hacer. Vean donde quedó la over de este lado a igual de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer va a ser hacerle su dobladillo alrededor. Vamos a procurar hacerlo todo al mismo ancho. Y vean qué fácil ya ver cómo está quedando. ¡Gracias! ¡Gracias! Como vieron aquí ya estamos por terminar. Aquí se alcanza a notar, aquí lo que vamos a hacer va a ser darle la vuelta hasta llegar aquí. Ya que llegamos ahí ponemos nuestra aguja, la dejamos clavada y este pedacito que quedamos, que íbamos a hacer el dobladillo, lo vamos a doblar. Y le pasamos, ya vieron qué fácil. Así es como le vamos a volver a hacer todo alrededor de nuestra funda del microondas. Y vean cómo quedó, ahí se alcanza a notar. Estas hebritas se las retiramos para que no se jalen. Y así le hacemos todo alrededor. ¡Regreso! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, otra vez recuerden, el pedazo que no cosimos aquí está, es como lo vamos a doblar. Vean cómo lo estamos doblando y nos queda al par. Ahí está, ¿ya vieron? Lo vamos a continuar cosiendo. Y dejamos clavada la aguja. Ahora, este lo vamos a doblar igual. Ahí está. Y así es como vamos a continuar nuestro dobladillo. Vean qué fácil estuvo. Acuérdense al llegar aquí a las esquinas, doblar. Dejar encajada la aguja así. Y pues ya terminamos. Díganme, ¿qué tal les parece esta técnica de hacer algo bonito? Una funda que ustedes pueden lograr haciéndola fácil en su casa. Sin gastar mucho, hasta las pueden hacer para vender ustedes. Yo aquí les doy ideas, ya saben. El sol sale para todos. Y ya por último quitamos esto y vamos a ver qué tal nos quedó nuestra funda. Vean qué bonito se ven las esquinas. Ya vieron, ahí se alcanza a notar. Veanlo. Ya por último, en esta parte de aquí donde pasamos la uber para que no se levante, le vamos a pasar una costura que viene siendo como puntada de seguridad. hacia lo largo, para que no se levante, no se haga borde. Y ya eso es todo. Vamos a ponérsela al microondas. Uy, yo estoy feliz. Pues miren cómo quedó nuestro microondas. Veanlo cómo se ve la lateral. Veanlo de enfrente. Y veanlo. Ahora vamos a acomodarlo. Pues nada amigos, vean cómo está el microondas, cómo luce. Espero les haya gustado este video. Los espero en el próximo video que vamos a hacerle una funda a nuestra licuadora. Y pues síganme en arroba glow night fashion. Gracias por seguir suscritos. Y pues nos vemos en el siguiente videíto. Bye, bye, bye. Opinen y compartan para que muchas mujeres emprendedoras que quieren tener un negocio propio, esto sea buena idea para que también progresen. Bye, bye. Música Música